Bueno, primero de todo, yo diseño nuevo a todos, y bueno, yo hacía este video, porque hace 5 años yo empecé a subir videos, que es increíble como pase el tiempo, pero bueno, y quería decir que en 5 años, solo he conseguido 79 suscriptores, que algunos, en 2 días, consiguen más de 800. Y bueno, a mi me gustaría saber, si por aquí alguien que se molestió en ver mis videos, si pueden decirme, cuál es el secreto, para que la gente te vea, porque yo tengo videos de muchos tipos, y los que la gente más ve, son los que no son míos, es decir, los de caídas, los de caídas, los de caídas, los de caídas, los de caídas. Y bueno, si hay, hay oye, yo pierdo tiempo viendo mis videos, y quiero decirme, porque, porque hay, porque tengo 79 suscriptores, no tengo más, pues me lo decís. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches.